Bien, Iván, varias son las razones que motivan a estos educadores a abocarse a esta marcha el próximo viernes en Ciudad Capital y han hecho este llamado a todos los educadores del país, igualmente al gremio AEVE, para que se unan a este llamado y es que todo tiene que ver con aquellos acuerdos incumplidos por parte de la administración de Juan Carlos Varela hasta el momento. Ellos han mencionado en una lista varias de las irregularidades o por lo menos descontentos en donde se menciona la instalación o las instalaciones propias de escuelas como República de Costa Rica, Antonio José de Sucre en David, el Giral en Colón, la República de Italia en San Miguelito, Ernesto Telefebre, la Escuela República de Venezuela en Panamá Centro, igualmente Ernesto Telefebre y Escuela República de Venezuela, asimismo como IPT Fernando LSEP en Arraizcán son algunas de las escuelas que todavía no están terminadas, así como el tema de nombramientos, aumentos, ajustes salariales y lo más importante para ellos es que se preste atención al tema de las escuelas, toda vez de que hay estudiantes que todavía dan clases en algunos centros improvisados porque hasta el momento hay escuelas que no están culminadas, no están completas, necesitan reparaciones. Así es que vamos a escuchar brevemente parte de lo que decían algunos representantes de gremios magisteriales con relación a esta convocatoria y sus motivos. La Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF, y la Asociación de Educadores Veragüense, AEVE, hacen de su conocimiento el desastre educativo dejado durante estos cinco años de gobierno. Más de 800 aulas ranchos a nivel nacional. Más de 80 proyectos educativos inconclusos. Algunos con construcciones que iniciaron hace cuatro años y hasta la fecha no se han entregado. Más de 40 centros educativos entre escuelas y colegios que dan clases en parroquias, centros comerciales y casas comunales. Un programa de jornada extendida que por la falta de presupuesto fracasó y que es importante redefinirlo. Estudiar y darle respuesta a las necesidades de cada centro educativo plasmados en los planes de mejora entregados al MEDUCA. El Ministerio de Educación ha dejado de tener contacto con las organizaciones gremiales a nivel nacional y verdaderamente sentimos que es una verdadera irresponsabilidad ya que allí también los... Bien, son reuniones bilaterales que se mantuvieron durante cinco años, reuniones que según ellos no rindieron los frutos esperados y que hasta el momento estos son los motivos que los llevan a ellos a realizar esta convocatoria a marcha a partir del día 28 de junio a eso de las 11 de la mañana. Esta reunión o esta concentración se dará en la Escuela República de Venezuela. Igualmente esperan poder reunirse en próximas semanas con la nueva ministra de Educación, igualmente con el presidente electo Laurentino Cortizo para definir esa agenda y esos temas prioritarios para ellos con relación al tema de las escuelas, los alumnos y pues también los docentes. Desde la información, retornamos contigo Iván Estudios.